¿Cómo pasar una inundación? Es una pregunta que muchas personas se hacen y es inclusive un momento muy intimidante sobre todo los que tenemos automóviles bajitos porque usted va en una camioneta que es un poquito más relajada aunque depende del nivel de la inundación, ¿no? Bueno, el primer tip, el más importante es que prevengan que no se les vaya a meter el agua ni por la admisión, o sea, por el capó del carro que pase el nivel del capó del carro porque si no, entonces el filtro de aire va a meter agua al motor y va a entrar por la admisión y nada, el motor baila y la otra tip es que no se vaya a ahogar el carro por el escape ¿Listo? Que el agua no se le va a meter por el escape haciendo que el motor se apague y ustedes queden en la mitad de la inundación ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el carro acelerándolo, ¿sí? Bombeando el acelerador en el cambio de primera ¿Por qué primera? Porque si vamos muy rápido el agua va a sobrepasar el nivel del capó y va a hacer que el carro pues que por la admisión el carro chupe agua y obviamente entra agua al motor y nada que hacer Entonces no podemos ir tan rápido nos toca en primera más o menos una velocidad entre 10 y 15 kilómetros por hora El problema es que si soltamos mucho el acelerador se puede ahogar el carro por el escape Entonces toca mantelo acelerado run, 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 run a 3, 2,000, no, mentira, 2,000 no 3,000 revoluciones, 3,000 run, 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 run mantelo ahí run, 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 acelerado bombeando el acelerador y jugando con el punto de contacto del clutch para que el carro no se vaya tan rápido Obviamente esta maniobra puede quemar a calentar un poquito el sistema de embrague pero bueno, es solo mientras pasamos la inundación dura ¿Listo? En un carro automático sería un poquito más complicado ya que pues nos tocaría obviamente pasarlo en drive bueno, si el carro tiene primera pues mejor meterle primera si el carro es secuencial con levas en el timón pues, o en la barra de cambios de subir y bajar pues se avienta en primera y mantener el carro intentándole bombear el acelerador el problema es que aquí es más difícil porque si le bombeamos mucho el acelerador va a agarrar mucha velocidad al ser automático lo mejor sería ir rotando entre la D y el neutro pero pues obviamente esto le pega duro a la caja pero entonces hay que sopesar decir, bueno se ahoga el carro por no acelerarlo y llevarlo despacio en drive únicamente o pues dale un poquito duro a la caja ¿no? jugando entre neutro y primera entre neutro y D ¿listo? en neutro lo aceleran cuando el carro pierde un poquito de impulso lo pasan a drive sueltan el acelerador lo pasamos a drive y ahí sucesivamente vamos jugando con eso a ver mientras pasamos la inundación ¿listo? bueno, otros tips si la inundación no está tan dura ahí están pasando varios carros por la inundación entonces mirar siempre el carro de adelante e ir mirando en los carriles porque las calles no son totalmente parejas el pedazo más pandito o sea donde haya menos nivel de agua uno va viendo los demás carros y uno va viendo que tan enterrados en el agua están el carril en el que el carro de adelante esté menos enterrado vamos a elegir ese carril ¿por qué? porque pues el nivel del agua está menos alto en el carril donde el otro carro esté menos enterrado en el agua vamos a tener que estar revisando que no vaya a caer el de adelante en un hueco o algo pues para poder ir esquivando no poder alguna alcantarilla destapada o algo y pum si caemos ahí ahí sí ya nada que hacer entonces por eso es bueno ir guiándose con los carros de adelante ¿listo? entonces mantener velocidad baja mantener el acelerador bombeándolo para que no le entre agua al escape y mirar los carros de adelante y a ver pues por dónde es la mejor ruta para pasar ese pedazo los que quieran mis claves presenciales claro que ahí se están dictando pero la información únicamente se da por Instagram como si yo a usted no le respondí o usted no vive en la ciudad de Bogotá no se preocupe les tengo mi curso en Patreon que es Patreon Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está súper chévere súper interesante este curso pues para que complementen lo que están viendo en la academia o pues lo que ya para hacer ya sea donde la academia necesitar un pequeño complemento eso les sirve demasiado ¿listo? aquí abajo les dejo el link para que ingresen a mi curso virtual en Patreon nos vemos en un próximo video chao